El circuit de la Comunidad Valenciana, Ricardo Tormo, ha celebrado la primera jornada del Classic and Legends, la concentración de vehículos clásicos en la que el piloto italiano 15 veces campeón del mundo, Giacomo Agostini, ha sido el protagonista. Agostini ha completado más de 6 vueltas a los mandos de la MV Agusta, con la que fue campeón del mundo de 500 centímetros cúbicos en el año 1971. Hoy, a los 72 años, se ha puesto el mono para volver a la pista, junto con otros pilotos míticos, como Freddy Spencer, Pierpaolo Bianchi o Gianfranco Bonera. Con la moto mía, rodeando aquí en Valencia, el circuito de Valencia, es fantástico, es un circuito muy bonito, la gente puede mirar todo, toda la pista. Todavía está siempre una emoción, porque también el circuito es muy seguro, tiene mucha seguridad, esto para el piloto es un relax. La moto nuestra es una moto muy artigana, ahora la moto está muy sofisticada, tiene la electrónica, todo lo ha hecho con el computador, pero naturalmente para ganar siempre necesita ser el piloto número uno. Poco menos de un mes antes de que comience el Mundial de MotoGP, Agostini no tiene muy claro su pronóstico. El primer pensiero va a Márquez, porque es el campeón del mundo, es el piloto de bater. Ahora también ha hecho el primer entrenamiento, ha estado el más rápido de todo. Creo que él tiene talento, tiene la edad giusta, tiene una buena moto, está en forma, tiene muchas ganas de ganar. Pero será un campeonato muy difícil, porque también Lorenzo está en forma, Valentino también. Pedrosa tiene una carrera muy rápida y yo pienso que se verá un campeonato muy interesante, muy combatido. Más de 5.000 aficionados han disfrutado conociendo los detalles de los cerca de 500 vehículos expuestos en el paddock del circuit. Coches, motos, camiones y hasta bicicletas de época han formado todo un museo de los clásicos deportivos y populares, con vehículos construidos desde 1945 hasta 1990. En el apartado deportivo, los portugueses Pedro Resende y Miguel Pais Domaral han sido los ganadores de la primera carrera de la Historic Endurance en la categoría de coches de hasta 1976.